Aquí les traigo un corrido, vengo de San Juan del Rayo Es largo pero lo cuento, es menos que canta un gallo Porque me vienen tanteando, pa' ver si pronto me callo Un lindo rancho heredaron, los dos hermanos González Nomás por él se mataron, como si fueran rivales Que hasta mancharon de sangre La paja de los trigales Su padre había muerto apenas, y dijo Alfonso a Javier Aquí yo soy el que manda, y tú lo sabes muy bien Yo tengo... Y tú apenas veintitrés Javier contesta enojado, Alfonso no soy un niño Yo soy un hombre bragado, y no te pido cariño Yo quiero partes iguales O te despacho ahora mismo Contesta Alfonso en voz alta, yo soy de muy pocas pulgas Si es pleito lo que tú quieres, te voy a dar lo que buscas No le hacen que sea el dragado Con eso a mí no me asusta Se fueron rumbo al barbecho No hay por su padre dolor Con una bala en el pecho Primero Alfonso cayó Después Javier por su cuenta Con otro tiro acabó